Con videos y fotografías que recorren desde su activismo frente a la segregación racial, sus años de prisión, su papel como presidente y muerte, es la manera en la que la Embajada de Sudáfrica y el Museo Memoria y Tolerancia brinden homenaje a uno de los mayores defensores de los derechos humanos, Nelson Mandela. Esta posición es un recorrido por la historia de Sudáfrica, con énfasis en la vida de Mandela obviamente, es toda la historia de la apartheid que empieza en el 48 en Sudáfrica, se recorre la parte de la oscuridad, se entiende un poco que es la apartheid, la división, entradas diferentes para blancos, asientos para blancos, para negros, toda esa discriminación absurda que a uno le parece ya como algo ridículo que pasó. La exposición, el legado de Mandela, 20 años de libertad en Sudáfrica, se inscribe en la celebración del séptimo Festival de Cine y Foro de Derechos Humanos de México, que se realiza del 1 al 5 de octubre en la capital del país, y que tiene por objetivo ser un espacio de debate y difusión de los derechos humanos. Es un homenaje, un pequeño homenaje personal, pero bueno, es un personaje que trasciende a Sudáfrica, es un personaje mundial. Bueno, fue todo un reto, yo me tocó ir a Sudáfrica varias veces, fui a la exposición de la apartheid, hay un museo de la apartheid que cuenta la historia de Mandela, y bueno, cuando fui ahí yo quería traerlo para México, quería que se conozca en todo el mundo. La muestra permanecerá hasta el próximo mes de enero en el Museo Memoria y Tolerancia, y se espera recorra algunas otras ciudades del país. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.